Sí, bueno, este es un proyecto, un anteproyecto de ley, ha sido remitido por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su análisis y posible aprobación, esto, bueno, dependerá ya más de la Asamblea que de nosotros mismos, pero efectivamente esta es una contribución especial, esa es la denominación correcta al tributo que se está planteando. La contribución especial tiene la particularidad de que es el único tributo dirigido, no hay tributos dirigidos en el país excepto de las contribuciones especiales. ¿Qué significa eso? Un tributo dirigido significa que si sale de un sector económico tiene que retornar al mismo sector económico. Entonces estamos hablando de un tributo de 60 bolivianos que se aplicaría al boleto aéreo, estaría dentro del boleto aéreo, sería imperceptible para quienes nos visitan, lo mismo sucedería ya en el 2019 a nivel terrestre, porque tendremos dos fases de implementación, de 60 bolivianos, 60 bolivianos que corresponden al tipo de cambio, en 8 dólares más o menos. Este tipo de tributo se utiliza o lo utilizan en 134 países en el mundo, en realidad no es un invento propio de nosotros como autoridades actuales, sino más bien es una aplicación de un instrumento que ha beneficiado a muchos países. El ejemplo más claro es Perú, que lo tenemos aquí muy cerca, donde en el Perú el año 2001 se implementa un tributo de esta índole por un valor de 15 dólares que se ha mantenido hace 20 años con este mismo importe, y ha permitido consolidar y crear el PROMPERÚ, por ejemplo, que es la institucionalidad que desarrolla la promoción de turismo y exportaciones para el Perú. Nosotros buscamos lo mismo, en el anteproyecto de ley está especificado el destino de estos recursos, no simplemente se habla de que se les va a cobrar, sino más bien se habla de los destinos de los recursos que fundamentalmente van a mejorar los puestos de frontera, los aeropuertos, y la mayor parte a la promoción turística del país, a la promoción de nuestros destinos, de nuestras culturas, y a traer flujos turísticos mayores a Bolivia. Hoy el problema no es que no llegan turistas, el problema es que pueden llegar más y no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que lleguen. Y este es un instrumento que va a permitir generar alrededor de 12 millones de dólares al año, directos para ser invertidos en promoción, en mejoramiento de infraestructuras, lo cual ya fue discutido con el sector hace tres años atrás, en el anteproyecto de ley general de turismo estaba como un planteamiento, fue retirado a última hora, pero bueno, ahora tenemos un consenso y esperemos que su implementación sea lo más rápido posible. Gracias. 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 Gracias.